... ... ¿Y es el original o la falsa? García Sánchez Raúl Manuel Ok Nació el primero del año de 1422 Llegó a México junto con la expedición de Cristóbal Colón Ok Por ahí estamos viendo el Mandela de la Cuadra Pichó Y el suspiro ¡Suspiro! Por ahí estamos viendo el suspiro señores De la Cuadra suspiro ¡Suspiro! 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 Cuidado eh A ver si ahorita te agachas un poquito Porque voy a tomar cámara O pásate de este lado ahorita Ahorita te vuelves a subir Puedo pasar Cuidado Puedo pasar Venga ya ni modo El tercer paso es para que cuida Y ahora se la molesta en el aire ¡Señora está rodada! ¡Suelve! No madele la cruz Se ven dos nulis parqueadas allá en una cuadra se encuentran tomando Una es de Tomás el Machi y la otra es de Bebo es el señor Armando Tomando con sus amigos, oyendo corridos de puros caballos Rodeados de sus amigos los miran seguidos siempre de parranda Asociados a una empresa que el jefe maneja es don Jaime Bucanda Un saludo para todos, puro cuadratoros que toque la banda De origen muy mexicano ya se han enraizado en Estados Unidos Por ser muy trabajadores de malas y peores han sobresalido Van dejando buen ejemplo como testamento que traen buen colmillo Propietarios de caballos han tenido varios que han sobresalido Por el oeste de Texas por Japsen Ruidoso y el paso han corrido Calificando en carrera sangre de primera igual que su cuido Ya le doy un saludo para la cuadra toros hasta mil lantejas compa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!